¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los medios de acá, del hermoso Estado de Mérida, la presencia y cubrir pues esta actividad. Bueno, hoy, como parte del trabajo que viene haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros hemos venido visitando algunos estados, ya estuvimos en Mérida, hicimos hace algún tiempo, unos 15 días, la reunión semanal del equipo de la Dirección Nacional, acá en el Estado de Mérida, y tuvimos la oportunidad pues de anunciar el pleno respaldo a la candidatura del compañero Alexis Ramírez, el comandante presidente, líder de la Revolución Bolivariana, hizo un llamado a esa rueda de prensa que teníamos, que desafortunadamente pues tuvo que hacerlo vía telefónica, directamente por teléfono, y no teníamos buena nitidez, o una nitidez completa de lo que estaba hablando el presidente Chávez. Sin embargo pues, lo que quedó bien claro es, en esa reunión y en esa actividad que el Partido Socialista Unido de Venezuela la presentaba ante el Estado de Mérida, el candidato del comandante Chávez, el candidato de la Revolución, que es el compañero Alexis Ramírez. Bueno, de esa actividad quedaron algunos detalles pendientes, de coordinaciones, de trabajo, se nombró el jefe del comando de campaña Caraboba, que es el compañero Rafael Ramírez, quien ya ha venido haciendo algunas reuniones, hemos venido monitoreando lo que ha estado pasando en el Estado con respecto al desarrollo de la campaña. Ratificamos que el comandante Chávez tiene un solo candidato por Estado, un solo candidato por Estado. Nadie debe dejarse confundir, en el Estado de Mérida el único candidato del presidente Chávez, el único candidato revolucionario socialista, es el compañero Alexis Ramírez. Y queremos dejarlo bien claro a todos y a todas, no hay aquí un segundo candidato, no, no. El único candidato que garantiza que aquí en el Estado de Mérida haya una relación directa con el gobierno nacional, con todas las instituciones, con todos los equipos, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, es el compañero Alexis Ramírez. Entonces queríamos estar acá conversando, revisando, nos vamos bien contentos, muy optimistas de lo que estamos observando, pendientes de lo que pasa en Mérida la semana que viene, en una serie de actividades, estaremos seguramente por acá otra vez en unos actos que nos han invitado a acompañar al candidato Alexis Ramírez, a acompañar al pueblo del Estado Mérida. Jessica Ramírez, a tú y... Buenas tardes. Nuestra pregunta es fundamentalmente hasta enfocada a lo que está pasando ahorita a nivel internacional con el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Un poco para superar el letargo que de alguna forma el escenario electoral le da a las regiones, sería bueno vincular la visión del partido, en este caso del partido de la revolución, llenado de principios revolucionarios con respecto a la solidaridad con otros países. Por ejemplo, hoy en la ONU también se estaba discutiendo el tema del bloqueo en contra de Cuba, la gente había sancionada y a mí me gustaría saber el papel en este caso, la determinación que va a tener el partido en este sentido. Bueno, fíjate, ayer Venezuela fue 154 votos, 154 votos, integra ahora con Argentina y con Brasil. Es decir, cualquier venezolano medianamente consciente entiende que eso es un triunfo para el país. Pero es un triunfo para el país gracias a la política internacional que desarrolla el comandante desde la presidencia de la República. Ah, y hoy ocurre una nueva cosa. Nuevamente, nuevamente, otra vez, es sometido el tema del bloqueo en la ONU, 158 votos, ¿no? 188 votos a favor de que se elimine el bloqueo. Dos para que continúe el bloqueo y dos abstenciones. De 192, 188 dicen que cese el bloqueo. Pero eso es todos los años, cada vez que hay oportunidades y que hacen los señores del imperio norteamericano, no le paran a eso. Pero esa es la justicia que le gusta a los amargados de aquí. Nosotros felices y contentos, ¿verdad? Y vamos a seguir bajo la dirección del comandante Chávez con una política internacional verdaderamente nacionalista, soberana, independentista, pero además, mira, que sea la voz de los que nunca han tenido voz. Así ha sido Venezuela. Por eso muchos pueblos del mundo se sienten identificados con la revolución bolivariana. Por una revolución de los pueblos. Es un proceso constituyente en plena acción, diario. Y claro, la oposición no va a ver eso. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva Chávez! A todos y a todos. Bueno, esto fue para Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48, las impresiones de la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes estuvieron ofreciendo una rueda de prensa en el Estado de Mérida para un poco en apoyo al candidato Alexis Ramírez, que es el candidato de la revolución para este Estado. Además, estuvieron conversando un poco sobre la necesidad de la lealtad en términos revolucionarios, como principio para los revolucionarios, hablando un poco del tema del papel que ha jugado Florencio Porras, en este caso incluso como divisor de los votos del chavismo en el Estado de Mérida, también estuvieron hablando un poco sobre el tema de la Comisión de Derechos Humanos a la que Venezuela ingresó ayer y que ha sido un éxito, muy a pesar de la oposición y muy a pesar de la gente que dice que en Venezuela no hay derechos humanos. Hemos conversado sobre otros aspectos. Y bueno, esta fue una nota para Tatu y Televisión, Canal 48, el equipo que les reporta Carlos Camacho y Jessica Pernilla.